¡Only for life! Los colores van a ser rojo, verde y azul Y cada vez que el microcontrolador detecte estos colores Se va a encender su respectivo LED que tenemos aquí La pantalla LCD nos va a mostrar los valores en RGB de los objetos que acerquemos Específicamente del color mediante el timer 1 Esta parte la vamos a ver en la explicación del sensor y en la programación Que está hecha en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8 Bueno, en este momento voy a reiniciar el programa Inicialmente se encienden los 3 LEDs y nos aparece el mensaje con el PIC18F4550 Y el sensor TCS230 Voy a volver a reiniciar para que se vea Ahora voy a acercar un objeto que es esta tapita de color verde La voy a acercar al sensor entonces en este momento Y cuando la acerque se tiene que encender el LED verde Apreciamos que se encendió el LED verde Y cuando yo aleje el objeto se tiene que apagar dicho LED Y se apaga, ¿sí? Ahora voy a acercar un objeto de color rojo Que es esta prenda que tengo aquí Entonces la acerco al sensor Y se tiene que encender el LED de color rojo Como apreciamos, ¿no? Entonces ahora voy a alejar la prenda Y se apaga el LED rojo Por último voy a acercar un objeto de color azul Que es el objeto que tenemos aquí Lo acerco Y se enciende el LED azul Si es que yo separo el objeto del sensor Se tiene que apagar el LED ¿Sí? De esa manera estamos apreciando De que el objeto sí logra censar los colores ¿Sí? Ahora vamos a ver la explicación del sensor Y la programación en el IDE de MPLAB X Bueno, cabe señalar que la pantalla LCD Está conectada al puerto B Mientras que los tres LEDs están conectados al puerto C A los pines RC0, RC1 y RC2 Mientras que el sensor está conectado al puerto D Ahora sí vamos a ver la programación Y la explicación de este sensor Bueno, ahora vamos a ver algunas características De este sensor detector de colores, ¿no? Que como había dicho es el TCS230 Las principales características son las siguientes, ¿no? Este sensor presenta una alta resolución Para la conversión de intensidad de luz a frecuencia Esto es importante saber, ¿no? Convierte la luz a frecuencia En realidad de corriente a frecuencia El color es programable Y la escala es completa para la salida en frecuencia La comunicación es directa con el microcontrolador Ya que el suministro de energía que necesita este sensor Va de 2.7 voltios a 5.5 voltios Sí, también tiene el funcionamiento de apagado O funcionamiento en ahorro de energía, ¿no? O bajo consumo de energía Tiene un coeficiente de error de linealidad O no linealidad de 0.2% a 50 kHz Y el coeficiente de temperatura Es estable a 200 partes por millón sobre segundo Ahora una pequeña descripción de este sensor El sensor de luz y frecuencia TCS230 Combina fotodiodos de silicio Esto es importante, ¿no? Entonces nosotros vamos a detectar La luz de los colores mediante fotodiodos Sí, y un convertidor de corriente a frecuencia En un solo circuito integrado De tipo SEMOS monolítico La salida es una onda cuadrada Sí, con un ciclo de trabajo del 50% Con una frecuencia directamente proporcional A la intensidad de la luz Entonces, acorde al color del objeto Que nosotros estemos sensando Vamos a tener una frecuencia De distinto valor Sí, con un duty cycle del 50% La frecuencia de la onda de salida Se puede escalar Por uno de los tres valores preestablecidos En los pines de entrada de control Eso quiere decir que mediante dos pines Los pines S2 y S3 Nosotros vamos a seleccionar Qué filtro vamos a utilizar ¿Sí? Luego Las entradas y salidas digitales Permiten una conexión directa Con cualquier microcontrolador O circuito lógico Ya que trabajan a 5 voltios, ¿no? Entonces Para TTL o SEMOS Bueno Las entradas Bueno, ya había dicho eso Entonces luego pasamos A ver el siguiente punto Que dice que la salida de habilitación ¿Sí? O mejor dicho La salida es habilitada Mediante el pin OE ¿Sí? Este pin se va a colocar O va a colocar La salida En alta impedancia Para poder comunicarse Como entrada A microcontroladores Listo En este caso Estamos utilizando El PIC 18F4550 Que también trabaja a 5 voltios ¿No? Entonces la salida De este sensor Tenemos que comunicarla Como entrada Para nuestro microcontrolador ¿Sí? El convertidor de luz A frecuencia Lee una matriz De 8x8 fotodiodos Como ya había comentado ¿No? Entonces 16 de estos fotodiodos Van a contener el filtro azul Otros 16 el filtro verde Y otros 16 el filtro rojo Mientras que los últimos 16 No van a tener ningún tipo de filtro ¿Sí? Luego Los cuatro tipos de colores De fotodiodos Están preparados Para minimizar El efecto de la falta De uniformidad De incidencia De radiación Los 16 fotodiodos Del mismo color Están conectados En paralelo Y se pueden usar Mediante los pines De selección Como ya había comentado Aquí tenemos El diagrama de bloques Para entender El funcionamiento De este sensor Bueno Entonces Tenemos que inyectarle luz Luz con el color Que nosotros Queremos sensar ¿Sí? Esto se va a ver reflejado En la matriz De fotodiodos Y es aquí Donde nosotros Debemos seleccionar Que filtro vamos a utilizar ¿No? Esto lo hacemos Mediante los pines S2 y S3 Del circuito integrado Perdón Del sensor ¿Sí? Que son los pines de selección Entonces Mediante la combinación De valores De estos dos pines Nosotros vamos a seleccionar Entre el filtro rojo El filtro azul El filtro verde O si no vamos a activar Ningún filtro Seguidamente Vamos a pasar Al conversor De corriente a frecuencia Entonces vamos a convertir La corriente a frecuencia De salida ¿No? Esto lo vamos a hacer Mediante los pines S0 y S1 ¿Sí? Mediante la combinación De estos dos pines Nosotros vamos a poder Trabajar con porcentajes De frecuencia Del 2% Del 20% Y del 100% A la salida Vamos a obtener Una onda cuadrada Con un duty cycle Del 50% Como ya habíamos visto Pero que va a variar En frecuencia Y tiene que estar Habilitado para esto El pin OE ¿Sí? O pin de habilitación De salida Luego aquí vamos a ver Una pequeña Descripción Del funcionamiento De los pines Como ya había dicho Los pines S0 y S1 Son los pines De selección De la escala De frecuencia ¿No? Que es del 2% 20% Y 100% Mediante la combinación De pines S2 y S3 Nosotros vamos a seleccionar Que filtro Vamos a leer Si es el filtro rojo Verde o azul El pin de salida Es el pin output ¿Sí? Mientras que el pin de selección Es el pin OE Que nos va a permitir Habilitar la salida En alta impedancia Para poder conectarlo Directamente como entrada A nuestro microcontrolador En este caso El pin 18F4550 Mientras que el pin GND Tiene que ser conectado A la tierra De la fuente Que va a suministrar energía Tanto al pin Como al sensor Mientras que el pin BDD Que es el pin 5 Es la fuente de energía positiva ¿No? Entonces aquí tenemos Las opciones de selección Para los pines S0 y S1 Que son los pines De selección de frecuencia Y para los pines S2 y S3 Que son los pines De selección del filtro O las matrices De fotodiodos ¿Sí? Entonces cuando S0 y S1 Están los dos a nivel bajo Vamos a trabajar En bajo voltaje O bajo consumo de energía O se va a apagar Nuestro sensor Mientras que si S0 Está a nivel bajo Y S1 a nivel alto Vamos a trabajar Con el 2% de la frecuencia Cuando S0 Esté a nivel alto Y S1 a nivel bajo Vamos a trabajar Con el 20% de la frecuencia Cuando S0 Esté a nivel alto Y S1 a nivel alto Vamos a trabajar Con el 100% de la frecuencia Mientras que Los pines de selección De filtro Que son S2 y S3 Vamos a tener Las siguientes combinaciones Cuando los dos pines Estén a nivel bajo Vamos a seleccionar El filtro de color rojo Cuando el pin S2 Esté a nivel bajo Y el pin S3 A nivel alto Vamos a seleccionar El filtro de color azul Cuando S2 Esté a nivel alto Y S3 a nivel bajo No vamos a seleccionar Ningún filtro Y por último Cuando los dos pines S2 y S3 Estén a nivel alto Vamos a seleccionar El filtro de color verde Y de esta manera Nosotros vamos a poder Sensar Que color es el que Estamos ingresando Mediante la variación De frecuencia A la salida del sensor Si Bueno Espero que les haya quedado claro Ahora vamos a pasar A ver la programación Ya estamos en el ID De MPLAB X Yo estoy utilizando La versión 5.45 Y la versión De XC8 2.32 Si Bueno Pero antes de empezar Con la explicación Quiero pedirles Que se suscriban al canal Que le den like Al video Y compartan el mismo Para que yo así Pueda seguir subiendo Contenido Más frecuentemente Si Ahora vamos a empezar Con la explicación Del programa Bueno Lo primero que he hecho Es generar archivos De cabecera Si en este caso Estamos trabajando Con tres archivos De cabecera El primero Es la configuración De bits Cabe señalar Que estoy trabajando Con una frecuencia De oscilador De 8 MHz Si Estoy desactivando El power up timer También el watchdog timer La programación A bajo voltaje Y también La protección de código Si Vamos a trabajar Como ya he dicho Con un cristal externo De alta frecuencia Que es de 8 MHz Seguidamente He generado Una librería La cual utilizo siempre Voy a dejarles En este momento Una pequeña etiqueta Para que se dirijan A ver El uso de esta librería La cual es una LCD 16x2 Y también He generado Una librería Para poder trabajar Con el sensor De detección De colores TCS230 Si Vamos a ver Ahora la programación Aquí tenemos El programa principal Entonces En la cual Lo primero que estamos Haciendo Es incluir Los ficheros O registros Del microcontrolador Con el cual Vayamos a trabajar Que en este caso Es el PIC18F4550 Vamos a incluir También la librería STD-INT Para trabajar Con variables De tipo entero También vamos a incluir La librería STD-IO Para poder trabajar Con periféricos De entradas y salidas También estamos incluyendo Las librerías STD-LIP Y STD-String Si También tenemos que Incluir los archivos De cabecera Que hemos generado Que son bits De configuración .h Librería 16x2 Y también La librería TCS-230 Que en este momento Voy a pasar A mostrarles Como es que funciona Entonces aquí tenemos El archivo de cabecera De nuestro sensor O la librería De nuestro sensor TCS-230 En la cual Lo primero que tenemos Que hacer Una vez más Es llamar A los registros De nuestro PIC Luego tenemos Que habilitar La función STD-INT Para poder trabajar Con variables De tipo entero También estoy seleccionando Que voy a trabajar Con una frecuencia De 8 MHz Y vamos a definir Que pines Vamos a utilizar Como ya había comentado Vamos a conectar Nuestro sensor En el puerto D Si vamos a trabajar Entonces con 3 pines Los cuales van a ser El pin de salida En nuestro sensor Que se va a comportar Como un pin de entrada Para nuestro microcontrolador Y este va a estar conectado Al pin RD0 Mientras que 2 pines Vamos a conectarlos Como salida Los pines D1 Que va a estar Asociado Al pin C2 Y el D2 Que va a estar Asociado Al pin C3 De nuestro sensor Si Luego vamos a definir Nuestros 3 canales Que vamos a utilizar Que son Rojo Verde Y azul Les estamos dando Los valores de 1 2 Y 3 Respectivamente Seguidamente Vamos a generar 3 funciones La primera función Que es TCS 230 Inits Nos va a permitir Configurar Como salidas Los pines Que ya había mencionado Y además de esto Habilitar El timer El timer 1 ¿Por qué vamos a habilitar El timer 1? Porque nosotros Cuando iniciemos La detección De la luz Vamos a habilitar El timer 1 En función De temporizador Para que Capture Los valores Que transcurren En llegar Y retornar La onda Hacia el sensor Y de esta manera Nosotros Obtener los valores En la pantalla LCD Y poder calibrar Los valores En RGB De los objetos Que vayamos a censar Mientras que con la función TCS230 GetData O data Vamos a poder Extraer ese valor Del timer 1 O del registro TMR1 Y mostrarlo En la pantalla LCD Y por último Con la función ReadOutput TCS230 Vamos a A crear Una pequeña subfunción Que va a trabajar A la par Con la función TCS230 GetData ¿Si? Entonces Dicho eso Vamos a ver Cada una de las funciones Vamos a entrar a la primera Que es la TCS230 Inits Y aquí lo que vamos a hacer Como ya había comentado Es configurar los pines El pin RD0 Tenía que ser configurado Como entrada Ya que aquí vamos a conectar El pin de salida De nuestro sensor El pin RD1 Va a ser configurado Como salida Pues porque va a controlar A la entrada Del sensor S2 Mientras que el pin RD2 Tiene que ser configurado También como salida Pues va a controlar El pin de entrada Del pin C3 ¿Si? Luego Los pines C2 Y C3 Que están asociados Ya he dicho A los pines RD0 Y RD1 Van a estar inicialmente A nivel bajo Luego vamos a configurar Nuestro timer 1 Lo vamos a hacer trabajar A 16 bits Vamos a trabajar Con un pre-scaler De 8 Vamos a hacer Que el timer Funcione en modo temporizador Y por último Vamos a habilitar El mismo timer Luego tenemos La función TSS230 GetData Aquí lo que vamos a hacer Es elegir los filtros Entonces habíamos dicho Que tenemos tres filtros El filtro de color rojo El filtro de color verde Y el filtro de color azul Entonces Mediante este switch Se va a habilitar Cada uno de los tres filtros Y cuando se habiliten Estos filtros Lo que vamos a hacer Es activar el timer 1 Y en ese momento Va a empezar La temporización Y cuando termine La temporización Nosotros vamos a guardar Ese valor En una variable La cual se llama Valor timer 1 Que va a ser retornada A esta función Y la misma Nos va a mostrar Este valor Dentro de la variable TSS230 Guión bajo data O data Si Listo Entonces volvemos A la programación principal Donde ya hemos explicado El uso de la librería De todas formas Si es que no me han entendido Yo como siempre Les dejo comentadas Cada una de las líneas De programación Para que ustedes La analicen a mayor detalle Si Después de eso Vamos a definir El TRISE Con el nombre TRISLED Para poder activar Los tres LEDs De salida Que ya les había mostrado Al inicio Que son los LEDs Rojo, verde y azul Los cuales van a estar Asociados a los pines RC0, RC1 Y RC2 Respectivamente Luego vamos a crear Un arreglo LCD Buffer Para poder Contener la cadena De caracteres Que vamos a mostrar En la pantalla LCD Con su respectivo valor Numérico Y vamos a crear También otras tres variables Las cuales se llaman Valor red Valor green Y valor blue Para almacenar Los valores de retorno Del timer O del contador Del timer Para poder mostrarlos En la pantalla LCD Luego estamos generando Una función Que se llama Configuración de registros Para poder inicializar Los registros Con los cuales Vamos a trabajar Si Luego tenemos La función Principal Pero vamos a ver La función De configuración De registros En la función De configuración De registros Lo primero Que tenemos Que hacer Es deshabilitar Las entradas Analógicas De los puertos 0 Perdón Del puerto A Y del puerto B Si Luego vamos a Hacer que nuestros Tres LEDs Estén configurados Como salidas Digitales ¿No? Eso quiere decir Que los pines Aquí están mal RD Perdón Es RC RC0 RC1 Estoy equivocando Aquí Y RC2 Estén configurados Como salidas ¿Sí? De la misma forma Estos tres pines Van a inicializar Encendidos ¿No? RC0 RC1 Y RC2 Sí Entonces acá Van a iniciar Como ya había dicho Encendidos Entonces voy a volver A compilar Para que se guarde Los cambios Sí Ya compilé Y ya se guardaron Los cambios ¿No? Entonces eso es lo que Estamos haciendo Dentro de la función De configuración De registros Volvemos A la función Principal Y lo primero Que hacemos Es llamar A esta función ¿No? De configuración De registros Luego vamos a Inicializar La pantalla LCD Seguidamente Vamos a llamar A la función De inicio Del sensor TCS230 Luego nos vamos A ubicar O vamos a ubicar El cursor En la pantalla LCD En la fila 1 Columna 1 Y vamos a mostrar El mensaje Aquí también está mal Es 230 ¿Sí? Por eso seguro Al inicio del video Me aparecía En la pantalla LCD Ese valor ¿No? Que bueno Yo lo estoy corrigiendo Porque No me había fijado En ese detalle Bueno Luego nos vamos A ubicar En la fila 2 Columna 1 Y vamos a poner El mensaje PIC18F4550 Esto se va a mostrar Por dos Segundos ¿Sí? Luego vamos a limpiar La pantalla LCD Y vamos a pasar Al bucle infinito En el bucle infinito Lo que vamos a hacer Es habilitar Los tres filtros El filtro de color rojo El filtro de color verde Y el filtro de color azul Esos tres valores Del timer Uno Los vamos a almacenar En valor red Valor green Y valor blue ¿Sí? Entonces Para esto necesitábamos Los valores Que inicialmente Mostré En la pantalla LCD ¿No? Cuando nosotros Acercábamos El objeto Al sensor En la pantalla LCD Nos daba Diferentes valores Para rojo Verde Y azul Esa combinación De valores Nosotros tenemos Que registrarlas Aquí ¿No? Para saber En qué rangos Están comprendidos Estos valores Para poder calibrar Para poder calibrar El color Que nosotros Deseamos detectar ¿Sí? Esto gracias a la Temporización Del timer Uno ¿No? Entonces En este caso Yo le he dado Estos valores Para que se encienda El LED rojo Los siguientes Para que se encienda El LED verde Y los siguientes Valores Para cuando detectemos El color azul Se encienda El LED De color azul ¿Sí? Y aquí tenemos Las funciones Para poder mostrar Los valores Que hemos obtenido Del valor De cada uno De los filtros Y mostrarlos En la pantalla LCD Como se apreció Al inicio del video ¿Sí? Bueno Esa es la programación De todas formas Yo les voy a dejar La programación Y las librerías Archivos de cabecera En la descripción Del video Para que ustedes Puedan implementar Este circuito Ya saben Suscríbanse al canal Compartan Y eso sería todo Muchas gracias